¿Qué es la actriz mexicana? Es una actriz mexicana más influyentes de los últimos años, pues gracias a su carisma, belleza y talento, logró posicionarse como una de las favoritas de los productores quienes buscan introducirla a sus producciones. En esta ocasión, Dana Paola compartió un vídeo a través de su cuenta de Instagram en el que se puede apreciar el casting, que realizó para la serie de Netflix, Elite, la cual la catapultó a la fama internacional y le trajo grandes ganancias. En sus historias de Instagram, Dana Paola aseguró que tenía una resaca después de una posada y mandó su prueba dos días después de la fecha límite, pero aún así consiguió el papel que daría un giro tremendo a su carrera como actriz. Dana interpreta a Lu, una estudiante mexicana inscrita en el colegio Las Encinas, escuela privada de prestigio en España. Dana Paola expresó que está muy feliz en este momento de su vida, pues un año después de aquel casting, está filmando la segunda temporada de la serie Elite. La actriz destacó que hubo una conexión instantánea con su personaje en la serie Elite, aunque aún estaba medio cruda al grabar la prueba. Es un hecho que la joven actriz nació para triunfar y sigue cosechando los frutos de todo lo que sembró, incluso, algunos aseguran que pronto le podría estar pisando los talones a Isa González en... ¿Qué opinas del casting de Dana? Con información del Instagram de Dana Paola y Radio Fórmula anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Gracias.